Sí, en realidad recibimos la invitación con el programa vía WhatsApp. El tema es que para esta zona sí o sí tiene que ir la invitación formal por escrito para poder solicitar permiso a los padres para poder trasladar a los alumnos. Es el motivo por el cual no han podido participar los chicos, pero nosotros como docentes estamos presentes festejando este aniversario de San José. Bueno, ciertamente con noticias lindas este año para ustedes. A Dios gracias porque se ha concluido el tema de la compra del terreno y a Dios gracias que gracias a la gestión justamente del señor Intendente de San José, el profesor Tonito Gómez, es que ya obtuvimos el terreno. En definitiva está todo concluido para poder comenzar a trabajar con la institución. Bueno, es una etapa linda, ¿no? Ahora se viene otro trabajo grande, pero una parte ya está cumplida, ¿no? La verdad que sí. Esto es un proceso también largo, pero esperamos que sea a corto plazo. El tema es tener la mensura, la escritura para poder hacer la donación al Ministerio de Educación. Entonces, a partir de allí ya se encarga planeamiento escolar e infraestructura escolar para justamente para que se realice la obra. Mientras ustedes ya van a intervenir en el terreno, es decir, plantaciones, mantener, otras cosas. Sí, perfecto, sí. Ahora estamos construyendo, ya aprovechamos las maquinarias de vialidad provincial para emparejar el terreno. Y a partir de ese momento también solicitamos para que nos cavaran ya el invernadero. Y bueno, ya tenemos bastante material justamente para la construcción y a donación justamente del fortalecimiento institucional de la Municipalidad de San José. Bueno, ¿cómo está la comunidad en base a esto? Porque también va a ser fundamental el trabajo de ellos, ¿no? La unión de hacer fuerza para lograr concreciones. Es verdad, se ha conformado una comisión por parte de los padres y, bueno, voluntarios de ahí de la zona justamente están conformándolo formalmente, digamos, para comenzar con los trabajos de colaboración, el acarreo de piedras, arena, en fin, todo lo que hace al material que tenemos en abundancia en ese lugar. Bien. Ahora, en la actividad áulica y curricular, ¿cómo están trabajando? En la parte pedagógica, gracias a Dios que ahora se nos ha cumplido, por ejemplo, la cobertura de varios espacios curriculares que estaban desiertos y gracias a Dios que ahora ya tenemos completo todos los espacios curriculares. En definitiva, sí, es lo que hacemos prioridad, que sería el tema de lo pedagógico, ¿no? Tenerlo como eje central al alumno y sí, se están desarrollando normalmente las actividades pedagógicas.